¿Cuál fue la oportunidad de estar fuera de tu casa en otro departamento? O sea, un horario, un trabajo que te permita estudiar, que coincida con los horarios de UTEC y demás, cuando recién llegas a un lugar y también tenés corta experiencia en las vacantes que hay, es como un poco difícil. Entonces estuve estos años sin trabajo aquí en Freibentos hasta que surgió esta convocatoria de Innovate. Y bueno, ahí pasamos, la estrategia era la siguiente, tú presentabas un proyecto y ahí pasabas por un proceso de selección, o sea, por etapas de evaluación, tanto de la propuesta como de tu currículum y de tus aptitudes también. Y bueno, una vez que aprobaban el proyecto ya estábamos adentro. Hay escuelas, un montón de escuelas que no tienen los recursos, tanto de movilidad o como fuere, para venir hacia aquí. Entonces la idea, bueno, es si no pueden venir ustedes, vamos nosotros. Y a través de esta propuesta de Innovate, nosotros estos talleres que presentamos en el marco de nuestros proyectos, los llevamos a las escuelas. Entonces, hemos ido a otras escuelas y demás de aquí, de la localidad de Freibentos. Tenemos algunas escuelas confirmadas en Jun y en Algorta. Y bueno, después quedan todas las otras localidades más pequeñas que incluso algunas ni siquiera tienen ómnibus, como Sarandí de Navarro. Después están Greco, Nuevo Orlín. Y así, bueno, poder sacar a UTEC de aquí, de la institución del espacio físico del Anglo. Y acercarla a todos aquellos chicos y chicas que no tienen la oportunidad de repente de poder venir. Y para decir, hola, estamos aquí, somos la UTEC. Tienen una oportunidad de estudiar cerca de sus casas, de no tener que irse a Montevideo. Es una carrera, o sea, son carreras nuevas, donde el campo laboral es donde quieras. Porque es tan amplio lo que podés hacer y en lo que te podés especializar que, o sea, sin trabajo no te vas a quedar nunca. Entonces, bueno, y también para mostrar lo que es la UTEC desde el punto de vista del estudiante. ¿Cómo nosotros vivimos la UTEC? Más allá de que, bueno, de que es una universidad nueva, que se abrió en el Anglo, es ingeniería en mecatrónica, biomédica. De repente son nombres difíciles para los chicos y de repente puede que no lo contemplen como una opción a seguir. Y para las chicas, ¿no? Entonces, me parece que es sumamente importante decirles, nosotras también podemos estudiar ingeniería, también podemos hacer carreras en robótica, en mecánica, en biomédica. Para nosotros es fundamental el generar la posibilidad de que tanto niñas y niños puedan interactuar con diferentes tecnologías y de alguna forma también empezar a construir su propia trayectoria dentro de lo que van a construir en futuro, digamos. Para nosotros lo que es clave es que ellos tengan la oportunidad de jugar e interactuar con las distintas tecnologías. A veces no todos tienen las mismas posibilidades y nosotros entendemos que es nuestra responsabilidad también acercar distintas propuestas y promover el trabajo colectivo entre niños, adolescentes y jóvenes y también adultos. El espíritu que nosotros perseguimos es que no importa el lugar donde nazca la persona, la trayectoria educativa que tenga, todos podemos trabajar en forma colaborativa y co-crear. Ese es el objetivo de Bricks and Beats. Participan niñas y niños entre 8 y 13 años. Sobre todo apuntamos en esta etapa de verano a articular con verano educativo, pero también se acercan tanto niñas y niños de la comunidad. Desarrollamos actividades en todos los centros de UTEC. Empezamos en Rivera, que participaron más de 100 niñas y niños. Después seguimos en Fraiventos y vamos a continuar en Durazno y ampliando las posibilidades a las distintas regiones en las cuales estamos presentes. También participan estudiantes universitarios y docentes de las distintas áreas de la UTEC también que se involucran con el proyecto. Las propuestas de las estaciones nacen también de los estudiantes de la Universidad Tecnológica que entienden que pueden también aportar desde sus distintas carreras y los distintos programas que atraviesan una propuesta educativa que se construye colaborativamente. Hoy en día tenemos cuatro estaciones. Una que tiene que ver con Hackeá tu Mundo, que es tratar de construir con herramientas de programación y electrónica lo que es una casa inteligente. Entonces la tienen que construir, tienen sensores, interactúan distintas herramientas. De alguna forma promover también las habilidades tecnológicas en los más jóvenes. Después hay otra estación que tiene que ver con lo que es la creación de videojuegos en las cuales los niños desarrollan su propio videojuego y aparte sus propios dispositivos. Eso es sumamente significativo en el sentido que no es solo consumir, sino también ser prosumidores, es decir, proactivos y generar productos en forma colaborativa y tener esa sensación de que uno puede crear sus propios videojuegos. Las otras dos estaciones tienen que ver más que nada con la programación y la robótica que sabemos que hoy en día tiene mucha interacción con los jóvenes y lo que nos permite es tener cierta interacción con distintos dispositivos, generar algún objetivo puntual o desafíos que tienen que superar, ya sea mediante, por ejemplo, programación de drones o generar interacción entre robots para que a partir de allí generen una trayectoria o superen un obstáculo mediante la programación. En Bricks and Beats nosotros en cada instancia estamos logrando unos 100 participantes, lo cual nos ha permitido ya en lo que es el verano lograr los 300 niñas y niños de los distintos centros en los cuales estamos, pero aspiramos a lograr alcanzar los mil jóvenes en las distintas actividades que desarrollaremos a lo largo de todo el año, esto recién es el comienzo. Primaria viene desde hace mucho tiempo con una experiencia que son las colonias como la de Piriápolis o la de Iporá, que todo el mundo conoce, o la colonia Malvinas, Montevideo, y desde hace varios años tiene la política, varios, una década, de que todos los gurises tienen que pasar por una experiencia de pernocte o de campamento educativo por varias razones, una tiene que ver con la extensión del tiempo pedagógico, se está tres días aprendiendo todo el tiempo, menos cuando se está durmiendo, y son propuestas que además implican muchas veces la primera salida de los gurises de su núcleo familiar con instancias en la noche, muchas veces implican la primera vez que se conoce el mar, o una serie de cuestiones que tienen que ver con esto de estar solo, no estar con mis referentes familiares, adultos o pares, con los que estoy cotidianamente, sino estar con mi grupo de pares de la escuela, conociendo otras escuelas, y pasando por una experiencia que no solo es educativa por el tipo de propuesta que se plantea, sino que además permite la construcción de mayores niveles de autonomía de los gurises, implica, bueno, el baño, la mochila, la dormida solo, implica una serie de actividades que son bien beneficiosas para los niños, son otras formas de pasar por experiencias educativas, y afortunadamente cada vez tenemos más posibilidades, tenemos Campamentos Educativos de Codicen, que es un programa al cual colaboran todos los subsistemas para que existan campamentos educativos, pero Primaria a su vez tiene colonias y campamentos, este campamento en concreto de Minas se suma al campamento que también nos dio, nos cedió la Secretaría Nacional de Deportes en Parque del Plata, y estamos pensando en la apertura de alguna propuesta más de campamento gestionada por Primaria. Las propuestas de campamento tienen que ver con las sedes, digamos, en general son 90 niños más los adultos, a veces más, a veces menos, y en general son de por lo menos dos escuelas, a veces son más escuelas en el caso de escuelas del interior, esto obedece a que las escuelas se integren, es decir, oye, acá tenemos a dos escuelas, una de Villa García, Montevideo, y la otra, la 326 de Casavalle, y es importante porque no es solo que me integro con los municipios que ya conozco de mi escuela, sino que tengo que intercambiar con otros, esto es bien relevante en las experiencias de campamento porque muchas veces son los propios pares los que cuentan las realidades de sus barrios, o sus departamentos, o de las actividades económicas, o hasta del acento que tienen en las instancias de campamento donde se juntan escuelas de diferentes departamentos. ¿Tiene un apoyo importante de lo que es educación física, con transferentes en la especialidad? Sí, para primaria los campamentos funcionan, digamos, como si fueran una escuela, de hecho esto tiene nombre de escuela, que es la Escuela 122 de La Valleja, tiene una directora maestra, directora, tiene un subdirector que viene de educación física y se compone de un conjunto de docentes donde se mezclan maestros y profesores de educación física de forma de enriquecer la propuesta, es decir, que haya diferentes miradas sobre la propuesta educativa. Dentro de lo que es esa política universal que despliega Uruguay Crece Contigo, nosotros sabíamos que no todas las familias llegan a los servicios públicos, por diferentes razones, por cuestiones de lejanía cultural, lejanía geográfica, múltiples vulnerabilidades. Entonces, en el final del primer quinquenio se empezó a diseñar esta estrategia de proximidad que después se tradujo en Uruguay Crece Contigo, Jovenes en Red y el programa de cercanías que se despliega en conjunto con el INAU. Porque si nosotros no íbamos a encontrar las familias, ellas no iban a venir. Y esas familias son muchas veces las que tienen mayor riesgo sociosanitario, cuyos hijos después tienen serias dificultades, tanto desde el punto de vista personal, en su desarrollo individual, como también afectan, esto es importante decirlo, el desarrollo de cada niño tiene después repercusiones en el desarrollo del colectivo social. Aquellas familias con mayor riesgo las salimos a encontrar a sus domicilios y previo a un acuerdo de trabajo, pactamos cuánto tiempo vamos a trabajar y empezamos un acompañamiento a esa familia que tiene una embarazada o un niño pequeño, menor de tres años, básicamente con un trabajo socioeducativo, fortaleciendo prácticas de crianza, vinculación con los servicios asistenciales, tratar de que efectivamente aumenten el número de controles de embarazo o del niño, que tengan las vacunas al día, que accedan a las transferencias que les corresponden, sea la asignación prenatal o sea la tarjeta Uruguay Social. A lo largo del año seguimos entregando sets y llegamos hoy, desde el comienzo de Uruguay Crece Contigo a la fecha a entregar 220.000 sets. Esto es equivalente a más o menos que cinco generaciones de uruguayitos y uruguayitas recibieron este set para acompañar su buen comienzo de la vida. Con todo eso nosotros tratamos de acompañar para que efectivamente se ejerza ese derecho al buen comienzo. Eso es lo que hace que tengamos este componente de trabajo domiciliario con duplas integradas por un técnico del área social y otro técnico del área de la salud y que hacen un acompañamiento que puede ir desde nueve meses a 18 meses dependiendo en qué momento y qué situación y qué grado de riesgo tiene esa familia. Tenemos un trabajo preferente con la Secretaría de Cuidados y con el INAU para garantizar el acceso de estos niños pequeñitos a estimulación oportuna o educación inicial en centros CAIF o en las casas comunitarias o en los centros de atención a primera infancia de INAU. Entonces todas las políticas en este punto van convergiendo en achicar, afinar esa matriz de protección y también de esa forma poder seguir generando oportunidades, fabricando oportunidades para que la gente que vive en mayor vulnerabilidad salga y lo haga sobre todo al comienzo de la vida. En el mes de febrero van a venir estudiantes pasantes de Francia para hacer la pasantía acá. Van a estar durante todo el mes. En la primera semana van a concurrir con un docente y en la última semana va a venir otro docente que se va a ir con ellos. Los chicos que van a venir de Francia van a recibir por parte de distintos referentes y por parte mía parrilla, maridajes uruguayos, nuestros vinos, panadería criolla, pastelería criolla y cocina. ¿Cómo es la articulación en lo que tiene que ver con recibir estudiantes de afuera, de Brasil, de Francia? Tiene una dinámica muy compleja, que te insume un 90% de tu tiempo. Es como una gran familia, las experiencias han sido muy buenas, son muy demandantes porque hay que darle alojamientos, articular todo el sistema de pasaje, toda la alimentación, los jefes de internado. Además, nosotros, por ejemplo, recibimos a no remunerados el 2 de enero, nunca han trabajado en cocina o en sala o en barra, salvo las prácticas formativas curriculares de las escuelas. En 2 o 3 días los tenemos que formar y producir en las distintas áreas. La idea es que ellos vayan, tanto cocina como sala, rotando por las distintas áreas para que la formación realmente sea integral. Fuegos, plancha, fríos, pastelería. La característica principal de esta escuela es que es una escuela de práctica, porque junto con la escuela convivimos con el parador. La cocina es única, entonces se utilizan los alumnos que estudian, utilizan la cocina en los talleres y a su vez esa misma cocina es utilizada en el parador. Entonces los alumnos lo que aprenden en la teoría en las clases de taller, realizan la práctica en el salón parador, con público real, que eso es muy importante porque justamente uno aprende la teoría, pero en la práctica es donde realmente aprende a vincularse con el público y las necesidades del servicio. Se hizo una reestructura muy importante, realmente. Se hizo una reestructuración de la red eléctrica y sanitaria de la cocina. Se hizo todo revestimiento nuevo, de pisos, paredes. Se hicieron los baños públicos, que era un pedido de la intendencia, totalmente renovados. El público que asiste nos dice que es uno de los mejores baños públicos de la zona. También se hizo una remodelación de todo el mobiliario de la terraza. Se cambiaron las sillas, mesas. Hubo toda una muy fuerte reestructuración. También en la sala se revistió, hizo todo revestimiento nuevo en la pared donde está el servicio de bar. Y bueno, hubo muchos cambios, muy buenos para la temporada. Es la única escuela de práctica del país. Tiene una modalidad comercial donde vienen chicos de todo el país y locales a realizar pasantías y sistemas de becas. Los becarios son alumnos de la escuela, contratados por 18 meses, son remunerados y hacen 30 horas de práctica semanal. En verano recibimos modalidad pasantes, vienen de todo el país, de todos los departamentos. Incluso muchos de ellos se quedan a estudiar los cursos terciarios que se inauguraron el año pasado. Y también muchos de ellos han podido acceder al sistema de beca remunerada. En este momento hay 17 becarios remunerados de todo el año y va fluctuando entre 17 y 18 pasantes no remunerados del resto del país. En total tenemos por quincena unos 36, 38 estudiantes trabajando en la escuela en las distintas áreas. El parador consta de tres referentes de cocina, algunos son docentes de la institución, otros no, y tres de sala. Tanto becarios como pasantes cubren todas las áreas de la escuela de producción. Ahí que empezamos por cocina, sala y barra. En el año 2017 llegamos al 70% de la población estudiantil insertada en el ámbito comercial. El otro 30% fue porque algunos chicos son menores de edad o no querían trabajar en temporada. Durante todo el año nosotros recibimos pedidos de distintas índoles, distintos tipos de comercio. Y realmente llega un momento del año que ya prácticamente no tenemos gente para mandar a cubrir puestos. La demanda es muy importante y la inserción laboral es muy buena. Hay que ver que Punta del Este en este momento, entre Punta Ballena y Farojo José Ignacio, debe tener unas 400, 500 bocas de expedición de comida. Tenemos varias viviendas tuteladas que son para personas con discapacidad mental o psicosocial. En este momento tenemos ya cinco. Tenemos una en La Valleja, una en 33, dos en Montevideo que son en convenio con ACE y una nueva que abrimos en la calle Paraguay, que también es un hogar 24 horas de alojamiento con apoyos, para entendernos. Esto está enmarcado dentro de lo que llamamos el programa de vida independiente, que las personas con discapacidad puedan transitar un proceso de autonomía para poder ir hacia una vida lo más independiente posible. Dentro de esto tenemos también las viviendas de Aguilar, que es la suela de madres con discapacidad con niños a cargo. Si ustedes se acuerdan, es un edificio de seis viviendas, que en este momento están funcionando dos, pero sí que ya está prioritario y esperemos que en tres o cuatro meses estén funcionando ya las seis viviendas. Tenemos el centro de dependientes, que es un centro en el cual ingresan personas con dependencia severa, que normalmente son personas muy vulnerables, que llegan o por vía judicial, o personas que quedaron abandonadas en hospitales, o personas que encontramos en situación de calle. Ahí se trabajan con estas personas para poder hacer todo un proceso de rehabilitación y una planificación de vida, para que es un centro transitorio, pero bueno, las transitoriedades acá hay que contemplarlas dentro de un marco de tiempo, si cada persona tiene su tiempo, o sea que hay personas que a lo mejor están un año o seis meses, y a lo mejor hay personas que están dos, porque hay que buscar una salida definitiva para estas personas, hacer todo un proceso de rehabilitación, de todo el cuidado de su salud, para después poder hacer un egreso que la persona pueda sostener en el lugar definitivo de vida. ¿Cuál es la protección social integral que brinda el Estado? Estoy hablando de la parte de la que brindan ustedes. Bueno, BPS, por ejemplo, a las personas con discapacidad lo que se les brinda es una pensión, una pensión por incapacidad, además hay lo que se llamaría la ayuda especial, que es también un dinero que la persona percibe para poder costearse procesos de rehabilitación, yo qué sé, desde fonoaudiología, psicología, fisioterapia, eso sería una de las prestaciones, por ejemplo, que tiene BPS. Claro. ¿De discapacidad mental? Cuando hablabas de estos centros que tienen tanto en Montemideo como en Interior, ¿allí con quienes trabajan con ACE? Trabajamos con ACE porque son estas cuatro casas, son en convenio con ACE. Entonces trabajamos de forma conjunta, desde un paradigma de derechos, o sea, no son casas de salud, no son centros de rehabilitación, son viviendas tuteladas. Sí son con ACE porque son personas que normalmente salen egresados o de alta de hospitales o de Vilar de Boa o de centros de salud mental, entonces por eso trabajamos conjuntamente con ellos, por un lado el MIDE, o sea, hace poner las viviendas, el MIDE pone el equipo y demás, se trabaja como si viviera, o sea, es una casa donde viven las personas, donde realizan las tareas y demás, y hace lo que acompañes en todo el proceso de rehabilitación dentro de lo que sería la discapacidad psicosocial de la persona. ¿Y ahí a cuántas personas atienden aproximadamente? Uy, en total en este momento en estos cinco centros habrá unas cincuenta y pico de personas. Era parte de ir concretando la realización de un sistema, ¿verdad? El usuario paga, se le hacen su descuento por FONASA, él se integra al Sistema Nacional Integrado y debe acceder a los servicios por una cuestión de derechos. Entonces lo planteamos desde la perspectiva de los derechos. Yo integro el Sistema Nacional Integrado, bueno, en caso de una urgencia o emergencia tengo derecho a atenderme en cualquier servicio. Como nos organicemos las instituciones, a los usuarios no le importa, a los usuarios le interesa recibir el servicio. Y eso es lo que tenemos que atender. Históricamente, en los servicios de ACE, a todo el mundo nunca se dejó atender porque también la Constitución de alguna manera establece que el Estado es el responsable de la salud de los habitantes, y eso no habla ni que sea noruguay, es decir, todo el que esté habitando es responsabilidad nuestra. Abordemos el tema de la ley de urgencia o emergencia de una perspectiva de derecho, de una perspectiva de construcción del sistema. Bueno, en función de eso, hemos ido haciendo algunos cambios en la forma operativa dentro de los servicios y, bueno, hemos ido incorporando informática, incorporando servicios a las distintas redes, que, por otro lado, eran parte de un proyecto por el cual nosotros nos incorporamos también a las redes de informáticas de ACE, utilizando todos los programas de generación de consulta, los programas de geosalud, es decir, todos vamos incorporando programas, pero también incorporamos el de la ley de urgencia o emergencia. Y en eso estamos, a una policlínica cualquiera, a cualquier servicio, llegan personas solicitando atención o solicitando una coordinación. Si son usuarios, directamente por el programa de ACE se coordinan con el sistema de gestión de consulta y vienen de su policlínica, o si vienen en una situación de emergencia o urgencia, y tenemos varias opciones. Si el paciente es de ACE, directamente se incluye esa energía de salud y se atiende. Si el paciente es un paciente que vive en la localidad y que está, de alguna manera, no tiene afiliación alguna a ningún servicio, lo atendemos y lo encaminamos a que se afile a algún servicio, a que regularice, de alguna forma, su inclusión dentro del sistema. Y después tenemos otros pacientes que son de instituciones que están dentro del Sistema Nacional Integrado de Salud, a los cuales tenemos que atender y el servicio que le toque en esa oportunidad o va a tener que ingresar a través de Geosalud o va a tener que, de alguna manera, llenar el formulario de contingencia, atender al paciente y procesar el formulario como corresponde. Y después tenemos otros pacientes que no están dentro del sistema de salud, que están dentro del país, que están viajando, algunos tienen seguro, otros no tienen seguro. Bueno, nosotros también tenemos que brindar el servicio. Estamos en proceso de poder descentralizar el Centro de Ayudas Técnicas de Montevideo y abrir una sucursal en País Andú. Está en proceso, estamos trabajando en el proyecto, pero bueno, el lugar ya se decidió, queremos que sea País Andú por la llegada de los distintos departamentos y que esté al norte del país. Seguramente no con todos los servicios que tiene el Centro Nacional, porque hacer uno igual sería muy complejo, pero bueno, similar a pequeña escala, pero que pueda funcionar desde el norte del país. Hicimos un curso, capacitamos a unas 20 personas aproximadamente, de las cuales se ha hecho un llamado y cinco van a quedar trabajando con nosotros, porque necesitábamos más técnicos. El camino que queremos seguir es que los técnicos cubanos capaciten a técnicos uruguayos y así podamos ir avanzando en este proceso. No tenemos, el país no tiene la carrera de técnico en ortoprótesis, pero sí que estamos trabajando con la Escuela de Tecnología Médica para que el conocimiento que hay en el país y que de acá pueda haber un título acá en Uruguay. Pero bueno, lo que estamos haciendo mientras es capacitando técnicos, porque como hemos aumentado la producción, se ha aumentado la demanda, bueno, poder cubrir toda esa demanda que tenemos. El taller de calzado, que es un éxito, la verdad. Hay mucha gente que nunca se pensó que se podía poner un zapato o que podría volver a caminar medianamente bien, porque es verdad, cuando uno tiene, yo creo que es una desmetría importante, capaz que la marcha no es igual que la, no es una marcha perfecta, pero bueno, es marcha, que eso es lo importante, es el poder caminar. Realmente ha sido bien interesante y con muy buena cobertura, muy buena cobertura y hay mucha gente, mucha gente pidiendo zapatos y mucha gente trabajando en eso. El área de las técnicas, bueno, cada vez ampliándola más, está funcionando muy bien, nos pusimos como muy a tono. Hemos llegado hasta el último rincón por el hecho que el Senat se está conociendo y la gente sabe que es un derecho, que sabe cómo tiene que hacerse el proceso. Aparte, como es un proceso muy sencillo a la hora de la petición, porque solo con la petición del médico o del médico tratante hasta se puede hacer en línea la petición, es como sencillo el proceso. Y la gente sabe que, siendo cualquier oficina del Mides o cualquier punto de atención o si no online, se conectan con nosotros y lo podemos resolver. Y eso es a lo que llevamos, que realmente el trámite sea muy sencillo para que la persona pueda enseguida recibir lo que necesita. Lo que sí decimos es, si tienen otro prestador, no, porque lo que no queremos es que una persona reciba dos sillas, suponete una silla de ruedas, que una persona reciba dos y que otro se quede sin. Entonces, si yo tengo un prestador que ya me la da, bueno, me la tiene que dar mi prestador. Si no, cualquier persona puede acercarse al centro de ayudas técnicas. El año pasado, si no me equivoco, fue que entregaron la prótesis número 1000. Sí. ¿Ahora en qué número van? Y andaremos por la 1300, más o menos. Y en general, ¿cuántas personas han atendido? Te hablo de todo. En total, ¿cuántas personas? Y habremos atendido como 5.000 personas. ¿El año pasado? El año pasado, aproximadamente. Bueno, fue una reunión muy buena, muy positiva, sobre todo por las noticias. La situación se ha estabilizado, aunque se está monitoreando hora a hora. Pero, lamentablemente, por la experiencia, el departamento de Durazno tiene un sistema muy aceptado, que trabaja muy bien. El sistema departamental es muy bueno. Y en ese sentido, nosotros tomamos nota y, de alguna manera, venimos a traer la tranquilidad de la preocupación y de la disposición de las organizaciones a nivel nacional para apoyar al departamento. El presidente de la República, el doctor Vázquez, le pidió que viniera y que tomara nota directamente cuál es la situación de las familias desplazadas y cuáles son los pronósticos. En ese sentido, nos informan, y vamos a hacer unas rondas ahora, de que el tema seguridad está muy bien cubierto. No han habido incidentes ni denuncias respecto a las viviendas de las familias desplazadas. También en los lugares en donde las familias se están alejando, particularmente en los tres campamentos, el tema de la convivencia está siendo trabajado, rondas sanitarias, alimentación está cubierta, está la recreación, porque es una situación difícil, particularmente para los niños, niños y adolescentes. ¿Cómo se va a permitir el retorno de las personas? Todavía eso no está indicado, si bien ya se han recuperado algunos servicios, por ejemplo, de UTE, pero todavía no está indicado. En las próximas horas se va a ir viendo paulatinamente eso, se va midiendo hora a hora. Mañana a las 11 de la mañana hay otra reunión ya del SECOED. Pero un dato importante que nos parece que es bueno destacar es la mitigación de los efectos del clima y de las lluvias en los departamentos que tienen zonas inundables. Y es que se daba cuenta reciente que a partir de la política en materia de realojos, es decir, de creación de viviendas en el entorno de las 400, hoy día, si no se hubiera dado esta política de realojos, con las mismas condiciones tendríamos 2.000 personas desplazadas más. 2.000 personas desplazadas más. Es decir, hoy hay 2.000 personas menos desplazadas, gracias a la política de unos años atrás, de realojos de zonas inundables, y también la política de no permitir que la gente se instale en las zonas inundables. Entonces eso nos parece muy bueno, muy positivo, porque además del trabajo que se hace en ocasión, en cada ocasión de darse este fenómeno de las inundaciones, también hay una política de fondo que tiene que ver con proyectar hacia el futuro esta situación y evitar que se pueda. También se ha dado muestra del buen trabajo que se ha dado en el intercambio a nivel departamental y a nivel nacional, el trabajo del SECOED con el SINAE permanentemente, porque van generando, van incorporando herramientas, como por ejemplo ahora, a partir de donaciones, etcétera, carpas con sistemas de ventilación mucho más confortables, que hacen que ante esta situación adversa, difícil para las familias, de alguna manera estén en mejores condiciones. De 1.400 personas evacuadas estamos hablando de que en campamentos hay 150, es decir, el porcentaje de personas en campamentos decreció notablemente, eso es importante porque tiene que ver con una respuesta de la comunidad, pero también con un elemento cultural que se va incorporando en la necesidad de no establecer campamentos. Los campamentos están, de alguna manera, asistidos y cuidados por los diferentes organismos del Estado, eso es muy importante para la calidad de vida de las personas. Y en ese sentido, entonces, está cubierta las cuestiones sanitarias, de alimentación y de seguridad, y tenemos la expectativa, veremos que en las próximas horas podamos estar dando buenas noticias en el fondo del asunto, lo que la gente quiere que es volver a sus hogares. ¿Verdad?